No tiene que ser una enfermedad muy grave como para que te cambie la vida. Cierta pequeña cosita que te cambia, te desestructura y te desestructura un poco el contexto familiar. Ana, traes un tema extraordinario. Bueno, gracias. Creo que es un tema que este espacio nos va a permitir con este tema ayudar a muchas personas a que puedan pensar en su enfermedad y si no acceden al tratamiento integral o tarda esa asistencia, puedan por lo menos incorporar herramientas psicológicas para que su mente les juegue a favor desde el minuto cero, desde el minuto del diagnóstico. Vos sabés que no hablamos solamente de enfermedades físicas, sino también psíquicas. Si a vos te diagnostican depresión o una neurosis o sos hipocondríaco, de golpe sos una persona que sufrís porque pensás siempre que te pasa algo, también es algo crónico. Sí, en lo que es enfermedades psíquicas hay mucho crónico, pero ahí el abordaje interdisciplinario está como más institucionalizado porque ya el equipo se arma entre psicólogos y psiquiatras, más los médicos clínicos y lo abordamos en conjunto. A veces usamos o no internaciones en instituciones. Las enfermedades crónicas físicas, para ponerle un nombre, están como mucho más abordadas por la medicina y cuesta un poco más la interconsulta. Es real lo que vos dices. Vos tenés un paciente diabético que tenés que pasarlo a insulina y tal vez te necesite a vos, no solamente a mí. Sí, o un paciente que diagnosticaron con psoriasis, o un paciente que tuvo un infarto, o un paciente que tuvo un accidente y ahora convive con un dolor crónico. Y entonces trauma, bueno, muchos, muchos médicos o servicios que nosotros tenemos que acompañar en ese devenir de buscar el equipo. Vos sabés lo que decías, Fede, enfermedades de la piel. Me tocó ver personas que empiezan con manchas blancas, que es vitíligo, y esa es una enfermedad crónica de los enfermos. Y le cambia absolutamente todo, afrontar la vida, ¿no? Sí, las enfermedades de la piel, al estar expuestas y al verse, son un poco más difíciles en el sentido de que no se puede elegir qué momento elijo para contarlo, porque ya la piel nos habla. Tienen esa particularidad. Las otras nos vamos como preparando para contarlo, para elegir cuándo, cómo, a quiénes. Una cosa importante es esta. El primer paso desde las herramientas que queremos ofrecer es que los pacientes, más allá de la enfermedad que hayan sido diagnosticadas, se armen su dream team, ¿no? Decimos su equipo. No solo la familia que los va a apoyar, los amigos con los que pueden hablar de esto, cuando lo quieran contar, sino elegir, en la medida de lo posible de su cobertura médica, de sus obras sociales, elegir los médicos, los terapeutas, los kinesiólogos, los nutricionistas, todo el equipo que los haga sentir bien, que los haga sentir una persona enferma, no una enferma. A veces fallamos ahí. Fallamos, porque ella me va a decir del otro lado, mirá, Ana, te esvanísimo, pero fallamos. Los médicos que nos relacionamos con los psicólogos, o no tenemos una intervención, como dice Joaquín, interdisciplinaria, ¿no? Al mismo plano. Imprescindible. Estamos aprendiendo, mejoramos un montón, y la verdad que muchos pacientes tienen acceso a la interconsulta con psicología, psiquiatría, podemos charlar de esto, armamos grupos de pacientes. Hay un avance enorme en salud mental, digamos, a la par de lo que son los otros tratamientos. ¿Resaltaste algo en el video que me parece muy importante? Que la persona no es la enfermedad. Sí, eso también es un poquito de autocrítica para lo que hacemos los profesionales de la salud, que más de una vez, por esa necesidad de diagnosticar y empezar un tratamiento, etiquetamos mucho. Porque queremos enseguida abordar a la persona y ayudarla a que esté mejor. Pero en ese etiquetado, como que cometemos errores, porque las personas necesitan su tiempo para entender lo que le pasa. Vamos a verlo en un tape, ¿no? Vamos a verlo en un tape. Soy Ramón Arroyo, tengo 44 años, soy padre, corredor, triatleta, y además tengo esclerosis múltiple. El principal cambio que experimenté cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple fue darme cuenta que soy vulnerable. Hasta ese momento te crees que eres inmortal, que nada te puede pasar a ti. Y en ese momento es cuando te das cuenta lo pequeñito, lo poquito que somos. El cambio lo canalicé a través del deporte porque apliqué un poquito de sentido común. Uno de los grandes problemas, de las grandes escuelas que causan esclerosis múltiple son limitaciones físicas, problemas en el movimiento, en el equilibrio. Entonces, me pareció de sentido común trabajar eso en los momentos en que estás bien para cuando viniesen los brotes poder encajarlos mejor y recuperarte mejor, como así ha sido. Gracias a tener esclerosis múltiple me he dado cuenta de muchísimas cosas y de valorar cosas. Parece un tópico, pero somos así de tontos los humanos. Nos tenemos que pegar el batacazo para darnos cuenta de las cosas importantes. Y sinceramente, yo creo que ahora soy mejor persona. Que la esclerosis múltiple es una enfermedad incierta. Yo siempre digo que tiene un nombre horrible y además mal puesto, que debería ser incertidumbre múltiple porque no tienes la capacidad de prever nada de lo que te va a pasar en un futuro, ni para bien ni para mal. Entonces, estás viviendo todo el día sobre el alambre, en el sentido de hacer planes a largo plazo. Pero bueno, también es una manera de darte cuenta que tienes que vivir el momento, tienes que aprovechar lo que tienes ahora. Me hizo acordar mucho, yo tuve un paciente una vez que tuvo una leucemia. Un tipo que trabajaba, laburaba, se comía la veía, no pensaba en otra cosa que en laburar. Y golpe, me cuenta, dice, estaba internado. Está muy bien ahora, porque es algo crónico, está muy bien en San Franca Crónica. Y me estaba internado, me dice, yo estaba internado y estaba enfrente de un parque. Entonces, en el parque yo miraba los árboles y recién ahí me empecé a dar cuenta que el verde era verde. O sea, que la vida te tiene que dar un palazo para que te des cuenta de muchas cosas que las pasás por arriba, ¿no? Muchas veces sí. Ojalá que todos estos espacios de salud nos ayuden a no estar en esa situación, a poder disfrutar de la vida, elegir y tomar decisiones antes de que nos pase algo que nos lo inhiba de alguna manera. Esto que decía, los invito a todos a ver una película que se llama 100 metros, que cuenta la historia de este paciente, porque está muy buena en cuanto a lo que es proyecto de vida con una enfermedad. Aparte es autorreferencial, está muy linda y está en las plataformas. Pero lo importante de lo que me gusta rescatar de este video y que usamos para todas las enfermedades crónicas es que hay que hacer un cambio radical en nuestra mente porque tenemos que aprender a vivir con cierto grado de incertidumbre y de delegar tareas porque nuestro cuerpo muchas veces nos va a decir que no, que no se siente bien, que hoy no puede, que se siente mal, que no se puede mover o que tiene que controlar la insulina y entonces se frena nuestra rutina y para estos cortes de la rutina tenemos que ser flexibles en cuanto a la incertidumbre y a la improvisación. Eso me parece fundamental que le puede servir a todos los pacientes que nos están viendo. Y otra cosa es que, como hizo este señor Arroyo, que no perdamos de vista que de la mano con la enfermedad, la que sea, no nos tenemos que olvidar de nuestros proyectos vitales, abrirnos a las nuevas posibilidades. Como proyectos, ahora vamos a ver un video que trae buenas ideas sobre proyectos con las enfermedades. Vamos a verlo. Hay muchos cuidados que necesitas tener para poder ser mamá. Básicamente es mantener tu glucosa como la de una mujer sin diabetes. ¿Quieres que te sirva agua? Unos seis meses antes de que planees el embarazo y durante todo el embarazo para que el bebé se pueda desarrollar normalmente. Y yo soy una persona muy feliz con todo y mi diabetes. Entonces, a mí me gusta vivir en el mundo y aprendí a cuidar bien mi diabetes. Y entonces, pues, asumo los riesgos de la vida como vienen porque también vivir es un riesgo todo el tiempo. En la mañana son 77, que son tres porciones de cereal, una de fruta, una de lácteo y una de verdura. Mi dieta antes era de 62 carbohidratos y ahora son de 77. Y así fui aumentando 15 carbohidratos en las comidas porque si no, mi cuerpo ya no rendía lo suficiente para la actividad física. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, en hábitos. ¿Al sí? Ahora sí, ya estudiamos, ya estudiamos dos, vamos a pasar a técnicas de estudio. Sí, yo no de acuerdo. Técnicas de estudio. ¿Puede ponerle la oportunidad? Yo. ¿Puedo leer lo que es? A ver esquemas. Técnicas de estudio. Me gusta mucho el ejercicio. Aparte de que se me hace divertido. Es más fácil tener una hemoglobina buena. Y pues, por eso me gusta mucho el ejercicio. Imágenes de superación, imágenes de incorporar la enfermedad a mi vida y con las modificaciones que esa enfermedad me provoca, a pesar de eso, o con eso, recuperar mis proyectos. Volver a hacer deporte. En este caso que traemos de una mamá que decide cómo, cuándo tener su hijo y cómo manejar ese tratamiento para poder lograrlo. Si aprendemos a vivir con la enfermedad, podemos reprogramarnos y sostener proyectos. Si estás en casa y tenés alguno de estos tipos de problemas, y es como lo que te dice Ana, es decir, bueno, me acomodo, no que me acomodo, aprendo a vivir con la enfermedad. No me olvido de que soy Jorge Tardaglioni con la enfermedad, pero soy Jorge Tardaglioni, no la enfermedad. Siempre somos nosotros. La dignidad, el derecho del paciente, la dignidad del paciente, el respeto por su toma de decisiones, cómo, cuándo y con quiénes va a atravesar la enfermedad, todos los profesionales de la salud es lo primero que tenemos que pensar. La familia acompaña porque es parte de su sanación. Y la mente, si la programamos bien, es parte, ya empieza a trabajar para sanarnos. Una de las herramientas fundamentales, si tenés cualquier enfermedad crónica, es el humor. Vamos a ver un video que tiene que ver con eso. Me encanta, vamos a ver. Cuando tenía 25 años, y digamos que en el mejor momento de mi vida, pues tuve un accidente. Y con 25 años pierdo mis pies, como podéis ver. Pero bueno, ese accidente, lejos de hundirme, pues me impulsó. Y aunque parezca un poco raro y suena un poco raro, para mí el accidente, bueno, supuso una segunda oportunidad en mi vida y estoy agradecida de ello porque soy la persona que soy ahora gracias a lo que me ocurrió y he aprendido muchísimo de esto y, sobre todo, a disfrutar de la vida. El humor para mí ha sido imprescindible. Desde mi accidente en el hospital, por supuesto, tuve ayuda de psicólogos, de terapeutes para afrontar el duelo y siempre, siempre han usado el humor para tratar temas más complejos. Y aprendí primero a reírme de mí misma, porque es que no hay nada más divertido que reírse de los gazapos, de los errores que cometes y de ti misma. Y yo hago muchas bromas, a veces un poco bestias, con humor así negro. Bueno, pues al principio, lo típico, pues si llovía y venían a recogerme algunos amigos a casa, les decía, no, que no puedo salir, que me oxido. ¡Qué bueno, qué bueno! No puedo salir porque me oxido. Sí, tiene... El humor, es verdad, el humor, ¿cómo genera esa endorfina que te hace sentir bien? Inmediatamente. El humor nos hace procesar cosas terribles mucho mejor. Necesitamos esa energía que nos da el humor para poder entender que esa realidad es real y que ahora tengo que vivir con eso. Entonces, si me empiezo a reír de eso, si lo empiezo a tomar con ese humor que me da mucha vitalidad, digamos, en contraposición a lo que es el desaliento de una enfermedad, si me empiezo a reír de eso, se hace mucho más corto el tiempo de adaptación, puedo vivir mejor. ¿Qué tema es el humor? Hay que dedicarle un programa al humor. ¿Cuánta gente tiene mal humor? ¿O cuánta gente no tiene humor? Mucha gente cuando está enferma y se siente mal, tiene mal humor. Pero sacá la enfermedad, no tiene ningún problema. Toda esta situación que vive te aplasta y te dice, no puede tener humor. Siempre se puede tener humor. Siempre, como decía la chica del video, aunque parezca humor negro, siempre nos tenemos que reír de todas nuestras desgracias. Eso fue siempre así y así seguirá siendo. Y reírte de uno mismo, está buenísimo lo que dice también. Sí, siempre. Siempre reírse. Sí, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Claro, hay que trabajar. Hay que trabajar para entender. A Vero le cuesta un poco porque tiene muy buen humor. Tiene muy buen humor, Vero. No, sí, es una forma de supervivencia, sin duda, en la línea de lo que decís, ¿no, Analia? Es como que nos hace sobrevivir a las más tremendas situaciones. Y cuando uno no tiene una situación tremenda, la verdad que mejor todavía. Sí, es muy loco que a veces no tenemos ninguna situación tremenda y nos cuesta mucho el humor. Sí. Y que, bueno, muchos pacientes lo recuperan después cuando tienen una situación tremenda. Bueno, para cerrar, trajimos al botiquín. Famoso botiquín de Analia Garril. Vamos al botiquín. No, botiquín. Pantalla completa para la primera placa. Renata, ahí está. Ahí está, bueno. Botiquín para enfermedades crónicas. Lo primero, lo de siempre, informarse. Y con profesionales idóneos, ¿no? Con información en internet de cualquiera. Preguntale a tus médicos. Porque necesitas saber de qué se trata tu enfermedad, cómo la vas a abordar y cuáles son los tratamientos. Es el uno. Vamos al dos. Sí, esto es verdad. Esto. Tenés una enfermedad crónica más menos grave, tu vida cambió para siempre. Esto tiene tratamiento pero no tiene cura. O reeducamos la mente o la pasamos muy mal y caemos en el desaliento. Esta me parece muy importante porque cambió tu vida. De golpe te cambió la vida. Es un balazo. Es un pelotazo. Esa es la realidad, Ana. Lo decimos así de lejos, pero es un pelotazo. No, de lejos, de cerca. Lo decimos porque sabemos lo que estamos diciendo. Y cuando nos dan un diagnóstico terrible, tu vida te cambia y te tenés que formatear todo. Si querés darle valor a lo que queda, a lo que sigue, tenemos que reeducarnos. Y si usamos la mente a nuestro favor, esa adaptación es mucho más rápida y mucho menos dolorosa de lo que pensamos cuando nos dan el diagnóstico. Porque no somos el diagnóstico con el pronóstico. Ahí arranca algo inédito, como decíamos con la pandemia, que es yo cuento mi propia historia de mi enfermedad. Cómo yo la vivo, cómo yo la atravieso y el pronóstico que tuvo en mí. Tres. Armato. Tres. Armato equipo con interdisciplina y afectos. Elegí los médicos que te van a tratar y elegí buena compañía. Gente tóxica que ahora no te entiende con cómo te sentís, alejala, no sirve. Resta, no suma. Alejar la gente tóxica. Alejar los médicos que no te escuchan, alejar los terapeutas que no tienen turno y alejar a los amigos que ahora no te entienden. Alejar los médicos que no te escuchan, alejar los terapeutas que no tienen turno y alejar los amigos que no te entienden. Duro. Duro. Es duro tener una enfermedad. Estamos ayudando para que la gente elija y no se sienta mal. Fantástico. Vamos a la tres. Va la cuatro. La cuatro es de lo que venimos hablando. Recuperar la voz es defender tus derechos. Estás enfermo. No es que perdiste tus derechos. Tenés derecho a elegir, a informarte y a elegir. A elegir cómo, cuándo y dónde dentro de tu historia personal y tus posibilidades vas a hacer los tratamientos. Claro, siempre con la guía médica es fundamental. Fundamental. El médico que te va a acompañar lo tenés que elegir vos. Está bien. Vamos a la próxima. Esta es bien psíquica. A nivel psíquico tenemos que aprender a vivir con incertidumbre. Lo de siempre. Lo que decimos siempre, el botiquín de siempre. Amor, no crítica, poder elegir, saber nuestros límites, escucharnos. Pero en las enfermedades tenemos que subrayar mucho, amigarme con la incertidumbre y con la improvisación. Porque puedo estar de 10.000 puntos y levantarme ese día sintiéndome muy mal o con mucho dolor y tengo que improvisar. Y tengo que llamar a mis amigos y delegar. Creo que hay que hacer un botiquín final con las 4 o 5 pautas que son generales, que están buenísimas y que tendríamos que adaptarlas a enfermo, no enfermo, chico o grande. Vamos a la siguiente. Esto, vos sos tu 100% o no sos la enfermedad porque sos inédito. Cuando nos dan un diagnóstico, lo peor que sentimos es que todo lo que dicen de nosotros ya alguien lo escribió. Y lo que nos devuelve más libertad, más salud mental, es decir, no, esto no tiene por qué ser así en mi caso. Yo puedo elegir, puedo explorar cómo va a ser mi vida con esta enfermedad. No está todo dicho, yo tengo mucho para decir. Una de las enfermedades crónicas que nos dijimos es el tema de la obesidad. Que esto inserta perfectamente. Vos sos tu 100% y eso es una enfermedad y vos sos inédito y empiezas a convivir con ella. Me parece que es un tema que me olvidé nombrarla, pero es fantástica. Sí. Vamos a la 7. Priorizar el descanso y la calma nos ayuda a entrar en contacto con nosotros mismos y lo que pensamos. Y como tenemos que arreglar muchas cosas de la mente para que conversen y se lleven bien con la enfermedad y el cuerpo, necesitamos esos momentos de parar. Parar, como decías vos, con la obesidad, parar antes de elegir qué comer. Con la diabetes, parar antes de elegir nuestra actividad física. Con cualquiera, tiempos de calma, tus pensamientos te pueden llevar a un lugar de más sanación o de más estrés. ¿Y la última? Y la última, usá el humor y la fe siempre que puedas. Indiscriminadamente, ambas no tienen contraindicaciones hasta el límite que cada paciente quiera. Mirá, para mí está mucho. Usá el humor y la fe. Me encanta que recalques esto, porque es muy importante. Fundamental. Poné la 2 y ya me voy, Maroto. Ya sé si es que termina, pero poneme la 2. Poneme la 2, Clarita. Poneme la 2. La 2, la 2, la 2, la 2. No me mates. Tu vida cambió. Tenés que aprender a vivir con esto. Y tenés que hacerte amigo de esto y tomarle el humor a esto. Sí. Ana, un placer. Un placer. Lo disfruté. ¿Lo disfrutaste? Sí, muchas gracias. Gracias.